Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes ya nuestro antepenúltimo día. Ya mañana vamos a dar por finalizado el curso y ustedes van a poder descansar unos días. Ya después de vacaciones probablemente, como mencionaba el compañero, van a iniciar otra ruta de aprendizaje y a seguir aprendiendo más Excel. Bueno, ¿cómo van? ¿Ya pudieron descargar todos sus diplomas? ¿O hay alguien que todavía no lo ha podido hacer? Sí, ingeniero. Ay, vaya, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho. Bien, vamos a compartir pantalla. Voy a cambiar aquí de curso, permítanme. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Me indican, por favor, si pueden visualizar ya la pantalla? Sí, ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una breve recapitulación sobre lo que hemos trabajado con tablas. ¿Se recuerdan qué hemos realizado con las tablas? ¿Qué hemos podido hacer hasta este momento? Cuando le aplicamos el formato tabla a los datos, cuando presionamos CTRL T, ¿qué podemos hacer ya en nuestra tabla, según la clase? Hola, hola. Un voluntario sobre lo que hemos hecho con las tablas anteriormente. A ocupar relleno rápido, a concatenar, algo así era la palabra. Ajá, concatenar, muy bien. Hemos concatenado, hemos aplicado la función concatenar. Hacer cambios en las búsquedas. Ajá. En los filtros. Sí, en la reemplazar. Ajá, buscar y reemplazar. Y ya en las propiedades de la tabla, ¿qué hemos podido hacer? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos insertado columna de totales? Sí. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Muchas gracias. Bien. El tema de este día es modificar los datos de una tabla. Como objetivo, tenemos lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas. Ahora, dice por acá, modificar los datos de una tabla. Vamos, vamos al siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas. Aquí en este caso nos dan una tabla, un diseño, nombre, primer apellido, segundo apellido, número, calle, puerta, código postal, teléfono y fecha de nacimiento. Ahora bien, para modificar o introducir nuevos datos en una tabla, podemos teclar directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. ¿Se recuerda la forma de crear un formulario rápido? Sí. La de código, vaya muy bien. Bien, ahora tenemos la parte de modificar la estructura de una tabla. En esta estructura, nosotros podemos quitar lo que son valores duplicados. Por ejemplo, volviendo al temita, a esa imagen que está por ahí, podría ser que nosotros, por error, hayamos visitado, hayamos ingratado los valores de una persona doblemente. O quién sabe, quizás hasta por tercera vez. Más si son registros, en este caso, de unas 100 personas y a veces no llevamos, no podemos llevar el control como de a quién registramos, a quién no. Entonces, la vemos o nos recordamos de ella y volvemos a introducir los mismos valores tal cual. Entonces, ya después nuestra base de datos se va incrementando y nos generan algunos errores. Si nosotros queremos generar gráficos, si nosotros queremos aplicar un filtro o aplicar diferentes funciones, estas nos van a dar valores erróneos porque en nuestra tabla nosotros solamente queremos mantener valores únicos e irrepetibles. Entonces, para poder lograr eso, nosotros vamos a utilizar esta función de estar duplicado. También, desde acá mencionábamos en la clase anterior, tenemos la opción de convertir en rango. Nosotros anteriormente lo habíamos hecho directamente seleccionando la tabla, las celdas que ya tenían el formato de tabla. Clic derecho y nos íbamos a buscar una opción en el menú de tablita que nos desplegaba, bueno, la opción de tablas que se nos despliega en el menú. Clic derecho y luego nos íbamos a donde dice convertir en rango. De esa manera, nosotros le quitamos el formato de tabla y nos queda el texto tal cual como cuando nosotros lo hemos ingresado. Pero, el diseño que nosotros le habíamos asignado a nuestra tabla, ese diseño se va a seguir manteniendo. Simplemente que ya no va a tener las propiedades de tabla. Que al hacer clic sobre la celda, sobre cualquier celda de ese rango de datos que tenemos, no se va a activar esa pestañita en la parte superior. También tenemos lo que es la parte de cambiarle el nombre. Les mencionaba en la clase anterior también que a veces nosotros trabajamos con diferentes tablas ciertas búsquedas. Por ejemplo, creo que es la función índice, mediante la cual nosotros podemos realizar una búsqueda de una fila, una columna, y le indicamos el área. En este caso, el área buscar podría ser nuestra tabla. En este caso, si queremos buscar las notas de los estudiantes, le decimos que quiero ver la nota de la actividad 1, del estudiante 5. Entonces, la función me va a ir a buscar ese valor, me lo va a devolver, pero la búsqueda la va a realizar en una tablita. En este caso, cuando yo le asumo la matriz, la matriz donde va a buscar los datos, yo directamente le puedo decir el nombre de la tabla en la cual se encuentran esos valores. Y así me voy a facilitar la vida, porque a veces, por error, yo puedo seleccionar rangos diferentes. Puedo seleccionar, por ejemplo, tal vez dejar fuera cierta fila que sería importante para que funcione mi matriz. Y de esa forma, al llamarlo, la función va a ir a buscar el valor y va a poder encontrarlo, porque yo ya le estoy dando la ruta exacta, él no se va a poder desviar. Y con esa misma función, nosotros podemos buscar en dos, en más de una área, la función sencilla de esa, de el área, la parte sencilla, en su forma de búsqueda sencilla, solo se puede buscar con una área. Pero ya al trabajar la otra parte, porque de esas hay dos variantes, podemos buscar en más de una tabla, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y eso va a depender del número de tablas en la cual es importante obtener un valor. Por ejemplo, tal vez, las ventas de lo, tomando como base, el registro que nosotros tenemos, vendedor, nombre, que estuvimos trabajando ayer, departamento, sucursal. Entonces, si yo quiero conocer determinada venta de una sucursal de vendedor X, y está en diferentes sucursales, en diferentes áreas, entonces, este tipo de función me va a ayudar a efectuar rápido la búsqueda, y no voy a ir tabla por tabla buscando el valor que quiero. Entonces, sería importante manejar esto y tenerlo presente para trabajar áreas y trabajarla con tablas, y así llamarlas más rápido. También tenemos esta parte de segmentación de datos, y podemos ver aquí que tenemos un filtro. Esta es una forma como para trabajar con lo de las tablas dinámicas. Entonces, este tipo de segmentación, al trabajar con ellas, las tablitas se vuelven un poco más dinámicas todavía. Y voy a tratar de realizar algo con este tipo de filtros, por decirlo así, este tipo de segmentos. Bien, vamos a pasar a la siguiente paginita, para poder visualizar el video que nos comparten, y realizar el ejercicio. Y seguir agregando otras cositas. Bienvenido a tu clase Excel principiante. Este día, vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad, voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea como prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo, porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí, al darle Enter, automáticamente, no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores, porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña Diseño, podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos, y más que todo, estos estilos, por ejemplo, este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un cruzo de datos, o como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar el estilo. Pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo, y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla. Así como también, si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad, y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas, le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango, luego le vamos a dar que sí, y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla, o la pestaña llamada diseño desaparece, ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos, e incluso podemos volverlo a colocar con su formato original, para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado, antes de meterle las propiedades de tabla, todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla, y quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores, asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores, sino tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados, que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos, para los valores duplicados, son prácticamente los mismos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos? O quisiera depurar esta tabla. Basta con dirigirme a la pestaña diseño, y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic, y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí, y dejarle únicamente los vendedores, porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar. Automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo, que dice dos valores duplicados, encontrados y quitados. Seis valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla, y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Gracias. 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 Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, vamos a iniciar quitándole el formato que tiene esta tablita, este rango de datos que nos han dado. Para que al momento de aplicarle el formato de tabla, se vea bien el diseño que nos van a asignar por defecto. Me voy hacia la pestaña inicio, luego al grupo de edición y en edición voy a buscar el borrador rosita. Hago clic en la flecha de borrar en la pestañita. Ahora se activa y le voy a decir que corre formato. Vale, ya está. Ahora, ¿cuál sería la combinación de teclas para insertar una tabla? ¿Qué combinación de teclas vamos a utilizar para insertar una tabla? Control, L. Control, L. Control, Shift, más L. No. Bueno, para crear la tabla, me están diciendo Control, Shift, más L. Pero... Cuando yo presiono el Control, L, lo que hace es buscar y reemplazar. Me está llamando a esa parte. Yo quiero insertarle el formato... Bueno, quiero insertar una tabla a este rango de valores. Me puedes seleccionarla. Bueno, muy bien, la selecciono. Y ahora... Control, Shift, L. Ahí está. Vaya, con Control, Shift, L, ¿se fijaron? ¿Qué hice? ¿Qué diferencia hay entre seleccionar una celda de aquí del rango y una celda de afuera? Solamente le puse los filtros. Ajá, exacto. Solamente le puse los filtros. Entonces, yo no quiero aplicarle filtros. Yo quiero que mi rango de datos tenga el formato de tabla. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué combinación? Control, T. Entonces, voy a presionar Control, T. Como ya tengo mi rango seleccionado. Ahora me aparece crear tabla. Y recordemos marcar aquí la pestañita, el chequecito. Ah, la tabla tiene encabezado porque nuestro rango de datos ya tiene un encabezado en la fila superior para vendedor. Mes, mes uno, mes dos, mes tres. Y abajo se encuentran ya los datos con los que estamos alimentando nuestra pequeña base. Hacemos clic en Aceptar. Vaya, ahora sí. Se fijan que si yo hago clic aquí en cualquier otra celda de mi hoja, mis pestañas, archivo, inicio, insertar, disposición de esta programadora ayuda, se mantienen tal cual. Y al seleccionar cualquier celda de mi tabla, se me va a activar la pestaña que se llama Diseño de tabla. Y al hacer clic en Diseño, yo voy a poder tener acceso a cambiar el nombre de la tabla, quitar valores duplicados, convertir la tabla en un rango. Insertar segmentación de datos y aquí en las opciones de estilo de tabla, nosotros habilitamos las columnas, las filas que querramos. En este caso, si yo quiero una fila de totales, le voy a hacer clic y me las está agregando. Ahora bien, columnas con bandas, fila de encabezado, primera columna, última columna, los botones de filtro. Bueno, si tengo mi tabla, pero yo no quiero trabajar con filtros, no quiero ver estas flechitas acá, le voy a dar clic donde dice botón de filtro y quitaré el chequecito. De esta manera, quito los filtros, pero mi tabla mantiene su estructura y no deja de ser tabla por el hecho de no hacer los filtros. Ahora bien, vamos a activarlo y vamos a quitar fila de totales. Bien, ahora nos vamos donde dice estilo de tabla y nosotros podemos ir seleccionando el estilo según la clase anterior que más nos convenga, el que más se adapte. En este caso, vamos a seleccionar este estilo. Pero en la parte inferior, nosotros también tenemos nuevo estilo de tabla. Nosotros podemos personalizarla. En este caso, me doy clic en nuevo estilo de tabla y ahora me habilita esta ventana y yo le voy a poder asignar un nombre. En este caso, voy a borrar estilo de tabla 1 y le voy a colocar estilo básico. Ahora bien, aquí tengo toda la tabla o si yo quiero acá algún área en específico. En este caso, si yo quiero resaltar la última columna, la primer columna, fila de encabezado o la fila del total, la selecciono. Le doy clic en la fila del total y me voy donde dice formato. Ahora en formato, me aparecen ya las pestañas de fuente, borde y la otra de lleno. Aquí está. Entonces, yo puedo escoger aquí donde dice estilo, si quiero que sea negrita, cursiva, normal o una negrita cursiva. En esta vista previo, me va dando una imagen de cómo va a ir quedando. En este caso, le vamos a aplicar negrita. Selecciono las fuentes que va a incluir en el estilo. Ahora me voy a dirigir a lo que es borde. En borde, yo puedo seleccionar si quiero que mi fila de totales tenga un borde específico o si lo quiero sin borde. En este caso, aquí podemos hacer clic en contorno y podemos seleccionar el estilo de línea que deseamos que tenga. Ahora bien, podemos establecer también un color. En este caso, vamos a tratar de que ese color sea rojo. Vean, ahora le doy clic en contorno nuevamente y ya me aparece aquí en la vista cómo quedaría. Vamos al clic a la pestaña relleno y aquí dice sin color. Nosotros podemos también escoger un color para esta celda, para esta fila de totales. Vamos a tratar de aplicarle este colorcito verdecito, algo suave y vamos a hacer clic en aceptar. Vean nuestra vista previa en fila de total. Me aparece aquí en la parte inferior que va a tener un borde color rojo. El relleno de la celda va a ser color verde. Y ahora vamos a hacer clic donde dice aceptar. Salud, puto. Vení aquí. Vení aquí. Ahora vemos nuestra tablita y no se ha visualizado ningún cambio. Entonces, vamos a hacer clic acá donde dice opciones de estilo de trabajo en este grupo. Y vamos a activar la fila de totales. Ahorita no está activada. Vamos a verificar, aplicarle el chequecito. En teoría, el más bien en la práctica. Aquí está. Ya la seleccioné. Tenía marcado otro. Agregué la fila de totales y me fui a los estilos. Y aquí ya me aparece en personalizada el estilo que yo creé. De esta forma, si yo quiero algo diferente, no me gusta ninguna de estas. O estas no me permiten resaltar algún valor en específico. Puedo personalizarla. En este caso, le dije que me personalizara la fila de totales. Quito la fila de totales. Y ahora sí. Ya me aparece. Y también recordar que debemos aquí seleccionar este estilo en personalizado. Ya si yo hago clic en cualquier otro estilo, entonces se pierde la personalización que yo le había hecho a la última fila, a la de totales. Y esta se va a adaptar al diseño que ya está aquí establecido. Quiero utilizar mi estilo de tabla. Le doy clic. Y ahora ya me aparece. Verdecito. El fondito. El relleno. Y los bordes se pueden verificar. Apenas se logra distinguir que tiene el diseño de doble línea. Porque ese bordecito le puso. Ahora bien. Creemos juntos otro nuevo estilo. Donde tengo que hacer clic para crear otro estilo de tabla. Herramienta de tabla. Diseño. Muy bien. Selecciono mi tabla para el tercero. Ahora me voy aquí donde dice estilo. Y vamos a hacer clic donde dice nuevo estilo de tabla. Vaya como se va a llamar mi estilo ahora. ¿Qué nombre puede llevar esta tabla? Este estilo. A la primera le colocamos básico. Estilo básico creo. ¿Cómo le podemos poner el nombre a esta tabla? Estilo libre. Estilo libre. Seleccionamos estilo libre. Muy bien. Ya tiene el nombre. Ahora. Que opción. Vamos aquí a resaltar. Queremos resaltar la última columna, la primera columna, la fila de encabezado, la fila de total, primer celda de encabezado. Resaltamos esa, primer celda, o cuál me dice, última fila, última columna, aquí está, última columna. Resaltamos eso. Bueno, entonces hacemos clic en ella, ahora vamos a hacer clic en formato. Aquí podemos establecerle ahora que sea un estilo negrita y que tenga cursiva. Ahora, nos vamos a dirigir al borde. Queremos que tenga borde o que no tenga borde, como la deseamos. Como deseamos que esté resaltada esa columna. En mi caso, creo que para el ejercicio anterior, creo que esta fue la que apliqué. Esta que estoy aquí marcando, que se ve que es un borde con doble, doble línea, bien finita. Pero aquí también tenemos esta otra que se ve más gruesa. Bueno, marquemos este. Bueno, marquemos este. Este que está aquí punteadito. Y ahora, qué color desean que sea este borde. Como queremos resaltar esa columna. Azul. Ok, vamos a colocarle un color azul. Muy bien. El estilo sería de contorno, ¿verdad? En este caso, quedaría así. Sí. Vale. Entonces, le marcamos contorno. Y ahora nos vamos al relleno. Queremos que esa columna tenga relleno o la queremos dejar sin color, como está ahorita. Un relleno azul. Vaya, con relleno azul. ¿Este azul fuerte o uno suave? Uno suave. Ok. Vamos a colocarle este que está aquí. Este. Ok, ya está seleccionado. Y ahora vamos a hacer clic en aceptar. Vemos la vista previa y me está marcando en esto que esta última columna va a estar así, resaltadita. Ahora, y aquí en formato de elemento me dice que es cursiva, los bordes izquierdo, derecho, superior, inferior. Lleva todos los bordes y sería con sombreado. Ahora, vamos a hacer clic en aceptar. Nos vamos a los estilos y vamos a escoger estilo libre. Última columna. Aquí está. Hemos activado la última columna. Si se fijan, aquí no está activada. Entonces, Excel no me la está resaltando. Entonces, ahorita, si gustan, insertamos aquí otra de total para que el resaltado se le aplique a él. Ahora aquí vamos a decirle que esta sea una suma de estos valores, de estos mesos. Entonces, presionamos enter y ahora nos dirigimos a la pestaña diseño de la tabla y le decimos que nos habilite la última columna que nos resalte. Vale. Como ya está activado aquí nuestro diseño, nuestro diseño personalizado, mire, tenemos el estilo libre que nos resalta la última columna y el otro estilo básico que me está resaltando la fila de los totales. Aquí ya solo restaría su creatividad, como quieren, de que ustedes sigan probando. Diseño de tabla. Aquí está este y está este otro. O si queremos trabajarlo de forma normal y ya no necesitamos resaltar ciertos valores, vuelvo a seleccionar el color que había marcado anteriormente en sus inicios. Bien. Ahora vamos a trabajar lo que son los valores duplicados. Vamos a hacerlo en esta misma tabla y aquí vamos a insertar unas filitas más. Me ubico en la fila 19. Me voy a ubicar aquí en la fila del total y ahora me voy acá a celdas de la pestaña inicio y hago clic en insertar directamente sobre el botón. Y iré ingresando, perdón, insertando la fila. Ahora vamos a duplicar un vendedor. En este caso, el vendedor 3 lo vamos a pegar aquí. El vendedor 9. Control C. Control V. Vendedor... El vendedor 6. Y por último el 12. Aquí ya tenemos esos valores duplicados. En el video nos muestran una opción para eliminar directamente los valores duplicados. De esa forma no nos dice, hey, estos son los valores que tenés duplicados, ¿qué querés hacer con ellos? Existe otra forma que nos puede ayudar para identificarlos antes de que nosotros los vayamos a eliminar. Y esa forma es aquí donde dice formato condicional. Formato condicional tenemos reglas para resaltar celdas y en este grupo tenemos una que se llama valores duplicados. Aquí en valores duplicados me dice si yo quiero verificar valores únicos o valores duplicados. Y me pide que yo escoja un color con el cual los voy a rellenar. Para ello, yo debo de tener seleccionada toda mi base. Dejaré afuera los totales porque ellos no necesito ahí conocer si hay valores duplicados. O incluso desde vendedor 1 hasta el vendedor 12 que es en realidad donde yo tengo. O quiero verificar qué valor es el que es, qué vendedor es el que he duplicado. Entonces me voy a formato condicional, resaltar reglas para resaltar celdas. Y luego me voy a ubicar sobre la regla que dice valores duplicados. Veamos. Aquí por defecto viene marcada los duplicados. En este caso yo quiero saber quién está más de una vez. Y para ello me dice, ah, el valor está duplicado. 1, 2, no tiene color. El 3, sí. 3, 6, 9, 12. 3, 9, 6, 12. Me muestra los primeros valores y los últimos que están aquí abajo duplicados. Ahora bien, si yo quiero hacer lo contrario y quiero saber quiénes son los valores únicos e irrepetibles. Les marco la opción de únicos. Y en valores con. En el relleno yo le puedo colocar un relleno verde. De esta forma, le estoy diciendo que me lo resalte de este color. Vamos a aplicarle este color a los únicos y le vamos a insertar otro, en este caso el color rojo, a los que van a ser duplicados. Duplicados. Duplicados y relleno rojo con texto rojo con oscuro. Aceptar. Ahora sí, yo sé quiénes son los únicos y quiénes son los que están repetidos. Y en base a ello ya puedo decidir a quién puedo eliminar. Bueno, entonces me voy a diseño de tabla y en diseño de tabla, en el grupo de herramientas, yo tengo una opción que dice quitar duplicado. ¿Qué me dice quitar duplicado? Me dice que elimina las filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscara la información duplicada. Bien, entonces voy a hacer clic en quitar duplicados. En este caso lo vamos a hacer con todas. Voy a quitarle aquí el total, porque el total no quiero tomarlo. Y vamos a hacer clic en aceptar. Veamos. Me dice cuatro valores duplicados encontrados y quitados. Quince valores únicos. Aceptar. De esta manera ya me quedaría mi base con valores únicos e irrepetibles. Voy a presionar control Z. Ahora vamos a verificar por acá. Y a esta venta del mes para el vendedor uno. Por ejemplo, le voy a quitar una venta y le voy a decir que esa es cero. Ahora ya me está detectando que aquí hay una diferencia. Esto ya me los está marcando así con verdecito. Bien, vamos a verificar ahora cómo va a funcionar quitar duplicados. Le quito el total y hago clic en aceptar. Hago clic en aceptar. Y me dice tres valores duplicados y quitados. Dieciséis valores únicos. Ahora ya no son quince valores únicos. Pero me está diciendo que el vendedor tres está duplicado. Tiene un registro de dos. Que hay dos registros para ese vendedor. Pero la única diferencia por la que Excel no lo ha quitado, ¿cuál es? No lo quitó porque no tiene duplicado en el primer mes, el vendedor tres. Exacto. Él va verificando en las filas. Hace una comparación de fila por fila. Y en este caso él detectó que esta fila tiene también un vendedor tres. Pero las ventas aquí ya cambian. En este caso el vendedor tres en este mes tuvo una venta de mil doscientos ochenta y cuatro. Pero en la parte inferior ahí tengo otro vendedor tres. Y este tiene una venta ya con una venta de cero. La que no vendió nada. Aquí yo puedo determinar si son códigos únicos. Tal vez yo me equivoqué al estar ingresando las ventas para estos vendedores. Yo aquí tal vez digité mal el código. Tengo que ir a verificar tal vez las facturas o ver el registro. El control que cada quien me entrega. Y de esa manera voy a determinar si estas ventas también corresponden a este vendedor tres. O si tal vez estas otras ventas que están aquí abajo son las ventas reales. Y encontrar a quien pertenecen estas ventas en realidad. Y corregirlo. Que tal vez este es, por ejemplo, la venta que está el vendedor aquí en la fila siete. Si están bien las ventas y corresponden al vendedor tres. Y verificar acá que probablemente esta venta, este vendedor no es el tres, sino que él era el vendedor dieciséis. Y así, esto nos puede ayudar para llevar un mejor control y evitar valores duplicados. Con tres, nos vamos otra vez. Aquí donde dice diseño, quitar valores duplicados, anular selección y ahora solamente vendedor. Como yo le dije que me analizara exclusivamente esa pestaña, esa columna de vendedor. Que en vendedor yo no quiero tener valores duplicados. Me dice un valor duplicado y encontrado y quince y quitado. Y me quedan quince valores únicos y quince valores únicos permanecen. Hago clic en aceptar. Y me quitó al vendedor tres que tenía la venta de cero. Él deja al primer valor que encuentra en la parte superior. Me eliminó al último. Veamos. Solo para verificar. El vendedor tres, aquí hay dos vendedores tres. Y lo único que cambiaba era la venta para el mes uno. Pero según la forma de eliminar que yo le agregué, le dije que me analizara esta columna de vendedor. Y en columna de vendedor yo no quería tener valores duplicados. Entonces, él hace el recuento de la primer filita, la primer celda. Y va hacia abajo hasta aquí encuentra valores únicos. Luego se topa con el último vendedor. En este caso, el código tres. Y a este vendedor es el que él eliminó. Estar duplicados. Aquí donde dice anular selección, le quito el chequecito a todo. Y si yo quiero evaluar toda mi tabla y no me aparecen marcados aquí las opciones, todas las columnas. Entonces, le digo seleccionar todo. Otro detalle importante a tener en cuenta en esto es indicarle a esta herramienta de quitar duplicados si mis datos tienen encabezados. En este caso, si tienen, porque dice vendedor, mes uno, mes dos, mes tres y el total. Si mis datos no tuviesen encabezados, entonces yo le voy a quitar el chequecito para evitar problemas. Entonces, es importante tener en cuenta si sus datos tienen o no tienen encabezados. Ahora, si mis datos no tienen encabezados, miren lo que me dice. Él se va a ir por las columnas en las cuales están los valores. En este caso, los datos de los vendedores se encuentran en la columna C. Así es que si ustedes inician esta parte de quitar duplicado y les aparecen columnas y no saben cómo hacer para que les aparezcan los nombres vendedor, mes, tienen que activarle esa casilla que dice mis datos tienen encabezado. Y automáticamente las columnas van a tomar los datos que están en la fila superior. Ahora, si yo hago un análisis general de toda mi tabla, vemos que todo está marcado y le digo que hay que aceptar. Me dice que no se encontraron valores duplicados porque él entiende cómo va buscando valor por valor, fila por fila. Encuentra a vendedor tres, pero vendedor tres en el mes uno. Ambos tienen ventas diferentes. Me dirijo nuevamente a diseño de tabla. Y en diseño de tabla, quitar duplicado, anular selección. Y yo marco aquí la celda que quiero evaluar. Y simplemente hago clic en aceptar. Y ahora sí. Un valor duplicado encontré adiquitado y 15 permanecen. Aceptar. Y vemos que son valores únicos porque nosotros a esos valores les asignamos una condición. Y la condición de ellos es que tienen que ser únicos y por tanto el color verde. Tienen un formato condicional. Así es que he tratado de explicarles estas dos formas. De que ustedes puedan identificarlos antes de eliminarlos y así estar seguros que están haciendo lo correcto. Espero que esta parte les sirva bastante y que ustedes lo puedan poner en práctica en algún momento. Y invitarles a practicar lo más que puedan porque es así como nosotros en realidad vamos a aprender. Y si nosotros tenemos a alguien más a quien enseñarle en nuestra casa, hagámoslo porque así es como aprendemos más todavía. No es simplemente hacerlo una, dos, tres, cuatro veces porque se nos va a quedar un tiempo. Pero ya de ahí, si no lo seguimos practicando, esto va a quedar ahí como que en el olvido. Así es que hagámosla de maestro. Veamos ahí si tenemos a alguien más que esté interesado o en nuestro estudio. Si vemos a compañeros que les cuesta utilizar esta herramienta en el trabajo. Bueno, démosle una ayudadita y así nosotros vamos aprendiendo también y estamos repasando. No les estoy diciendo que les hagan los trabajos. Una vez nosotros podemos explicar, pero a esa persona también tiene que retener. Cada quien es responsable de sus actividades así en su área laboral. Entonces con explicarle no perdemos nada. Si sabemos nosotros cómo se hace y también tenemos tiempo para poder hacerlo, lo podemos hacer. Pero ya de ahí que usted le ha enseñado ya tres, cuatro y no se le queda, pues ya ni modo. Que se inscriba a un curso y él siga practicando. ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre esto? Ah, todo claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces voy a tratar aquí de hacer algo más. En este caso voy a tomar estos valores que tengo aquí. Voy a hacer esto cortito, chiquito. Lo voy a pegar en esta celda que está... Aquí limpio. Ahora lo que voy a hacer es agregarle una coma como delimitador. En caso de que ustedes se topen con este tipo de datos y les pidan que tienen que estar en celdas diferentes. Y así ustedes no tengan que estarlos ingresando o digitando nuevamente. Lo voy a dejar hasta aquí mejor. Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar los datos. Nos vamos a dirigir a datos. Y en datos nosotros tenemos una opción, herramienta de datos. Aquí también aparece lo que son quitar duplicado, la validación de datos que hemos estado trabajando y el relleno rápido que les estuve explicando el día de ayer. Ahora vamos a trabajar con este que se llama texto en columna. Ahora bien. Asistente para convertir texto en columnas. El asistente estima que sus datos son delimitados. Si esto es correcto, elija siguiente. O bien, elija el tipo de datos que mejor los describa. Tipo de datos originales. Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. En este caso, mis datos sí están delimitados. Y miren, aquí me da una característica de cómo identificar que mis datos están delimitados. O están por un ancho fijo. Entonces, los delimitados son caracteres como comas o tabulaciones que separan campo. Como aquí tenemos una coma. Como separador, voy a hacer clic en siguiente. Ahora bien. Aquí me dice qué tipo de separador se está utilizando. Le voy a quitar la tabulación porque no hay tabulación. Lo que existe es una coma. Y vean, me está dando una vista previa de los datos. Así es como en realidad me van a quedar ya mis datos. Sin necesidad de que yo los esté volviendo a digitar el nombre de Juan en una celda. En una columna, por ejemplo. En la E. O el apellido Zurita en la columna F. Ahora voy a hacer clic en siguiente. Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Ahora aquí me está diciendo. Bueno. Primero le voy a decir que estos datos son texto. Que me los identifique ya como texto. O si gustan, lo podemos dejar así de forma general. Para luego nosotros asignarle el tipo de datos que es. Y me dice destino. En destino yo voy a ubicar la nueva ruta en donde yo quiero que aparezca. En este caso, lo voy a hacer y le voy a decir que el destino es esta. Es esta la F. Le doy clic a F8 porque quiero que ahí me aparezca Juan. Entonces, voy a hacer clic en finalizar. Vaya. De ese modo, aquí yo ya tengo nombre. Y en la otra, ya tengo apellido. Esta es otra forma para separarlo. Se los explico así porque a veces nosotros estamos sacando informes de algún sistema. Y el sistema nos manda todos los datos. A veces nombre, edad, dirección, teléfono y todo en una sola celda. Aquí, en una sola celda, en una sola, aquí en la fila, en una sola celda, el montón de datos. Y de repente, su jefe o su maestro le dice, vaya, aquí está la práctica. O su jefe le da, aquí están estos datos, los quiero en celdas diferentes. ¿Qué va a hacer usted? No se vaya a poner a digitarlos uno por uno porque ya tenemos varias formas de cambiar datos. De una, que están en una sola fila y colocarlos en diferentes celdas. Ahora usted tiene esta que se llama texto en columnas. Y aquí usted ya está trabajando con delimitadores. En este caso, el delimitador es una coma. Si son espacios, usted vaya haciendo prácticas conforme a las opciones que vimos anteriormente donde marcábamos la coma. Usted marque si hay un espacio, si es contabulación. Contabulación es un leve, un espacio más amplio. Y vaya realizando pruebas. Si usted quiere que se reemplace en la misma celda, entonces, en la ubicación aquí en el destino, no le vaya a marcar otra celda, así como yo lo hice, sino que le deja la primera. Si es posible, vuelva a seleccionar donde está el primer nombre para que a partir de ahí, en esa columna le deje los nombres y en la siguiente columna le agregue los apellidos. Espero que les sirva. Y traten de practicarlo porque, como les digo, es la única forma que esto se nos va a ir quedando y nos va a ayudar bastante. Bueno, por mi parte es todo. Los veo el día de mañana, primero Dios, y ya tenemos nuestra última clase. Así es que pónganse guapos, porque vamos a tomar una foto de grupo. Los espero mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.